Arroba Lovers, encantada nuevamente de estar con ustedes. Bueno, hoy día quería tocar un tema que realmente es muy repetitivo. ¿Qué tipo de colorante hay que utilizar cuando hacemos velas ecológicas? Ok, cuando hacemos velas ecológicas normalmente se indican, porque no estamos utilizando parafina, sino cera de soya. Esta es la cera de soya, ¿ok? Y normalmente nosotros vamos a encontrar en el mercado dos tipos de colorante. Los colorantes hidrosolubles y los colorantes liposolubles. Los colorantes hidrosolubles son cuando vamos a hacer una crema, un jabón, queremos darle color a un perfume o una crema, ¿ok? Entonces ahí utilizamos los colorantes hidrosolubles. Es muy distinto cuando hacemos infusionados para hacer colorantes naturales, ¿ok? Colorantes hidrosolubles. Y por el otro lado tenemos los colorantes liposolubles, que tal como lo dice el lipo de grasa. Entonces estos colorantes liposolubles sí son los que van a poderse fusionar cuando utilizamos, por ejemplo, hacemos un ungüento, una crema, un aceite de masajes. Y en este caso vamos a hacer una vela ecológica. Entonces aquí yo ya tengo derretida la cera de soya, ¿ok? Entonces, repito, esta es la cera de soya, ¿ok? Que ya ha sido derretida, ¿ok? Entonces ya la tenemos. Y vamos a utilizar, hay que tener mucho cuidado, este es lo que le llamo el colorante liposoluble. Estos son bien fuertes, ¿ok? Y lo voy a utilizar con esta pimienta. Entonces, ¿ven? Ya le pongo el color. Porque, ¿qué pasa? Bueno, ya le voy a echar todo. ¿Qué pasa si es que yo le echo un hidrosoluble, que es para temas acuosos, a la grasa? Pues no se van a derretir, ¿ven? Y vean inmediatamente que bien ha fusionado el colorante liposoluble. Y también hay que tener mucho cuidado incluso con el aroma. El aroma que tenemos que utilizar también tiene que ser para grasas, o sea, aceites esenciales. O si gusta utilizar fragancias sintéticas, pero pregunten bien si se pueden disolver en grasa. ¿Estamos? Porque si no, va a pasar lo mismo. Entonces, ahora sí. Y les puede quedar como una capita. A mí me ha pasado que a veces he comprado alguna fragancia y me le han hecho pasar, y yo aún preguntando, me le han hecho pasar como que, pero, pero, es que a veces los expendedores no conocen. Entonces, ¿ven? Ha fusionado muy bien tanto la fragancia como, bueno, yo en este caso estoy utilizando aceites esenciales. Acá ha salido un verdecito. ¿Por qué ha salido verdecito? Claro, es el azul que le he echado. ¿Qué ha quedado, no? Bello. Es el azul liposoluble y como el aceite esencial que he utilizado ahorita, que ha sido de gardenia, esta es una vela que me ha pedido mi mamá. Entonces, quería a propósito que ustedes pudieran ver cómo se utilizaban los colorantes. Bueno, entonces yo ya me quedo armando la vela. Gracias. ¡Adiós!